Jesús va a dar una charla, también ponente local, Jesús va a dar una charla que es pregunta a los datos de tu web, grafos de datos y API. Bueno, Jesús lleva más de 30 años en el desarrollo de software, ingeniería de sistemas y consultoría de servicios para diferentes clientes y sectores, desarrollo de proyectos, investigación, startups, etc. Es técnico superior en medicina tradicional china, apasionado por la naturaleza, adaptado como canario y siempre tratando de aprender algo nuevo sobre tecnología y salud. Es responsable de mojomudra.com, mojomudra.com, ya pueden estar buscando, y de los nuevos proyectos Cloud que presentará en breve. Con ustedes, Jesús Pérez Lorenzo. Gracias. Gracias a todos. Gracias por venir. Bueno, una mala noticia, o muy buena, depende de lo bueno mío. Yo hace dos días ya le dije a alguien muy próximo, le dije, vamos a, ¿quieres ver mi presentación y tal? Para que me comentes y estas cosas y tal. Entonces dije, mira, porque esto empieza, hablamos de las preguntas a las bases de datos, de cómo hacer esto y tal. Y dice, y entonces empieza, mira, primero, a ver, ¿y por qué preguntamos? Y tal. Y entonces, bueno, pues para descubrir cosas, para conocer, por la curiosidad, y tal. Empiezo a hablar de Sócrates, la maléutica y, pero ¿tú de qué vas, tío? Tú estás flipado. Si la gente ha venido a que le digas por qué tienen que preguntar a la web, y no le cuentes un rollo de por qué la verdad, de si la verdad, la Otsé que viene por aquí y ahora, y entonces a quién le preguntamos, y ahora aparece aquí el tema de quién. ¿Y quiénes tienen la verdad? Entonces vienen los de la Biblia y dicen, yo soy el que tengo la verdad y el camino y la vida. Y entonces luego vienen otros y dicen, nosotros, nosotros publicamos la verdad, somos Wordpress. Y entonces luego, pues, después de esto ya dije, ah, pues ahora ya estaba súper emocionado en ese momento. Y dije, pues y ahora, la única fuente de verdad, esto es lo que importa, realmente que tengamos una conexión con una fuente de verdad en la que creemos que es un principio de autoridad, que nos da los datos que necesitamos, etcétera, etcétera. Lo que llaman el single source of truth. Y entonces, pues dije, joder, hay una fuente de pina madre. Perdón, esta es la fuente de pina en la gomera. Tiene siete chorros. ¿De acuerdo? Y dije, pues la fuente, esta es la fuente, la imagen de la fuente de la verdad. Y en ese momento, ya dejé de hacer la presentación, porque esto tiene nada de mi informática, no entiendo nada, esto, estás flipado, hazlo otra vez, la gente... Y yo digo, pues nada, ya, me quedan dos días, entonces voy a intentar currarme algo, que se vea que he hecho algo, porque es la presentación, la imagen, y dije, bueno, pues tenemos alternativas. O logro hacer algo, o no hago nada, y les digo que es que lo siento, pero es que es la primera vez que he tenido una charla y no la puedo dar. Y entonces dije, bueno, mira, en vez de hacer todo este rollo, pues esta gente, a lo que ha venido, ahora me veréis, que voy a ir navegando, en vez de dar la charla, vamos a ir... A ver, la charla la tenéis, tendréis la dirección mía, podéis bajarla, podéis verla y todo eso. Entonces, en vez de estar luchando con el cronómetro y toda la leche, lo que voy a hacer es simplemente enseñaros las diapositivas que yo creo fundamentales, con los conceptos fundamentales. Lo otro, hablar de las otras cosas, pues las podemos hacer en otro momento, y entonces nos centramos. ¿Os parece, no? Porque si no, eso, o me largo. Entonces, bueno, esto va de GraphQL, porque yo sé que muchos habéis venido aquí por GraphQL, ¿vale? ¿Cuántos conocen GraphQL? Ah, bien, bien, bien. ¿Y por qué no estáis dando la charla, macho? Porque yo sé como el de Sócrates, ¿eh? Yo sé que no sé nada. Entonces, aquí el que da la charla parece ser que es el que no sabe nada. Bueno, a ver, mirad. ¿Por qué digo que es una respuesta, vale? Bueno, os voy a enseñar mi gran decepción, ¿vale? Durante mucho tiempo como programador, pues he sufrido lo que yo llamo el espejismo, ¿vale? Y el espejismo creo que tiene música. ¿Vale? No tiene música. Vale, no tiene música. Vale, entonces, el espejismo tiene música, los dices. ¿Vale? La canción. Canto. No, no voy a cantar. No, no voy a cantar. Y todo, estoy cantando, ¿vale? Y entonces, ¿por qué digo que los APIs son una espejismo y una quimera? ¿Vale? Lo voy a entender muy fácil. La web es dinámica, ¿vale? Y los programadores cambian los APIs de programación. Si una aplicación no tiene un API, quiere decir que quiere vivir aislada. Y no voy a citar alguna que ha vivido mucho tiempo aislada. Y entonces, de esa manera, no podemos interactuar con su plataforma. Por eso, las APIs, las interfaces de programación, nos permiten comunicarnos, ¿vale? Con esas plataformas, ¿no? Para enviar tweets, para sacar datos, etc. Ahora veremos algunos casos. Entonces, en el tema de las APIs, pues... Yo tenía aquí una demo. Voy a tener que poner las gafas, porque veo a esta muy esquinada. A ver, ¿quién no sabe lo que es una API? Todos saben lo que es una API. No dudo. A ver, vamos a hablar de las APIs antes de diferenciar el tema. Mire, una API es una interfaz de programación, ¿vale? Entonces, WordPress unistra bastantes APIs de programación. Una de las más importantes es la que interactúa con la base de datos. Pero la forma en la que nos comunicamos casi ya de facto o programas externos es a través de la API REST. ¿Vale? Es un protocolo de peticiones que nos devuelven datos. No tenemos una conexión directa con esos datos, con el servidor. Simplemente le pedimos los datos y se nos devuelve una respuesta. Y este interface de programación se utiliza con HTTP, que está disponible en casi todo HTTP y HTTPS. Entonces, con estas herramientas, todos los tienen en la diálogo y tal, se puede interrogar a una base de datos. Entonces, eso es un caso que viene al respecto. Creo que lo tengo cargado aquí. A ver, me parece que sí está. Vale. Fíjense en la URL, por si no es una familia, 2018 a las palmas. Y yo sale ahí eso, que eso, claro, es un JSON. No te das API y te vuelve en JSON. Entonces, claro, esto lo lee un programa sin ningún problema. Ustedes y yo, no. ¿Vale? Entonces, hay un truquito que consiste en cargar una extensión en el Chrome. Entonces, ahora hacemos esto y a lo mejor se nos contesta. ¡Hostia! Esto ya se lee, ¿no? Ahí ya sabemos algo más. ¿Vale? Entonces, podemos empezar a ver. Esto es lo que ha cargado ahora mismo. Es todos los posts de esa web. Yo puedo coger un programa. Perdón. Puedo coger un programa y con el programa escanear. Ahí están todos los campos. ¿De acuerdo? Esa es una forma muy simple de preguntarle. Si le he preguntado por los posts, le podría preguntar por las pages. Si le digo post barra un número, me daría el post de ese número. Bla, 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 bla. Pero vamos, yo pregunto por un post y me carga un mogollón de información. O sea, si hubiera cientos de personas tirando de esto, posiblemente aquello estaría haciendo un tráfico importante. Se puede cortar, ¿eh? Y hice una web, una presentación en la última mitad sobre bases de datos y también se las recomiendo en el espacio del enlace. Y ahí hablo como cortarlas con los plugins, temas de seguridad y demás. Que es complemento a esto, pero esta para otra cosa. Entonces, esto es una forma de preguntar. Y después, también tienen el famoso AdMinder. No sé si lo conocen. El AdMinder, a ver, yo tengo aquí una extracción de WordPress con el plugin de AdMinder. Y es como el PHP Admin. Bastante más recomendable que el PHP Admin. En la charla que di en el Meetup explico por qué y todo eso. Pero aquí pueden coger una tabla y preguntar por los datos que tiene esa tabla. Y esto interactúa con un lenguaje de datos que se llama SQL. Es el lenguaje de integración a las bases de datos. Y voy a coger los POST, que es la más clásica. Y yo le digo visualizar contenido. Y bueno, ahí tienen los POST. Incluso puedo coger esto y cambiar aquí código y tal. Entonces, alguno se suicidaría, se suicidaría. Porque diría, este se va a cargar la base de datos y no va a funcionar absolutamente nada. Porque no tiene ni un puñetera idea de lo que hace. Es un problema real cuando se da acceso a las API REST. ¿Vale? Entonces, ya hemos visto varios problemas. Y habría que ver si hay alguna solución. Porque creo que la hay. ¿Vale? Quería enseñarles, esto tampoco lo voy a enseñar para hacer un aburrimiento de código. Tienen ahí cuatro ejemplos que he montado para trabajar con una base. Que esto no lo vieron el otro día. Está muy interesante. Además, la herramienta que estoy usando para visualizar... No, perdón. La herramienta que estoy usando permite que podamos enfocarnos en lo que hablamos. ¿Vale? Entonces, ven que podemos ir hablando cada trozo. Está comentado el código. Un poco para... ¿Y por qué? Cada cosa. Este tipo de historias. ¿Vale? Entonces, estas se las dejo. Porque si pongo todo esto y empezamos a ver cada una de las entradas, podemos morirnos. ¿Vale? Pero hay formas... De hecho, estas en BAS. Programar en BAS. Bueno, por los que programen en BAS. ¿Vale? Pero hay gente... Eso es el papel de todo. Vamos a ver. Perdonad. Vale. Hay gente que lo que hace es... Ahora están viendo la presentación. ¿Vale? Este señor que ven aquí es Scott. Y conviene conocerlo porque es el padre de todas las bases de datos relacionales. Trabajó para IBM. Yo me gusta rendir homenaje a los ancestros del Ford Premium Turing en el 1981. Y ahí les hablo de las diferentes estructuras de datos que hay. Pases de datos jerárquilas, normalizadas y todo lo otro. En realidad, las que usan WordPress son base de datos relacionales. ¿Vale? Hay dos cosas que las relacionamos entre sí. Las bases de datos relacionales tienen un problema... ¡Pah! 10 minutos. ¡Qué bien! No, a ver. Esto ya vamos. Ya hemos terminado. Las bases de datos terminan... Todos han manejado una hoja de cálculo alguna vez, ¿no? Entonces saben que tienen una serie de columnas y una serie de filas. ¿De acuerdo? Y entonces el dato es como una coordenada. ¿Vale? Así es como trabajan básicamente las bases de datos relacionales. Y además hay un problema. Y es que esto está predefinido. Las relaciones se predefinen. Es como decir, tú eres mi padre, tú eres mi madre. Entonces, a no ser que ocurra algo muy catastrófico, pues no cambio de padre, de madre y tal. ¿Me entienden, no? Vale. Entonces, volvemos al principio, porque esto no era la idea. Ya les he mostrado por encima que hay... Vamos a ver por qué yo digo, hablo de espejismo. Además, bueno, también les quiero decir que dentro de las API Redes hay mutantes. ¿Vale? Y los mutantes es que el código, como hemos visto en la fuente, no es un agua que está permanente, sino que está en circulación. La verdad no es algo estático. La verdad es algo que está cambiando. ¿De acuerdo? Es la única certeza real. El cambio. ¿Vale? Como este es uno de mis proyectos de estado digital. ¿Vale? Bueno, aquí esto es hablar más de borrea. ¿Vale? Era la diapo que yo quería que vieran, que es la de GraphQL. ¿Vale? ¿Por qué hay una respuesta con GraphQL? ¿Vale? Miren, estas cartas que están abajo son las fundamentales de cualquier API que se precie de llamarse API. ¿Vale? Se conecta con un servidor y hace preguntas. Segundo, utiliza HTTP o HTTPS. Mantiene la integridad de los datos cumpliendo con un esquema. ¿Vale? Controla el acceso a los datos y tiene métodos de introspección. Es decir, nos dicen... Ahí tienen el enlace. Si le dan a los métodos de introspección de WordPress, es un mapa de carreteras con todas las tablas que hay en la base de datos. Aquí no es muy practicable. Y después se puede utilizar en diferentes lenguajes. ¿Qué añadimos con GraphQL? Con GraphQL añadimos una cosa. Primero, que es un agnóstico. Es decir, que no está vinculado a una base de datos específica. MySQL y María de la Ed ya os suenan los conceptos. Segundo, puede trabajar con ficheros. Puede hacer a peticiones a otros servidores de manera concurrente. Puede armar una petición, si es muy bonito de ver, con varias fuentes a la vez. ¿Se acuerdan de la fuente? Que tenía varios chorros y luego recogía uno. Esa es la idea. La idea es que yo puedo tomar datos de diferentes fuentes y aburrirlos con una sola respuesta. Además, GraphQL proporciona métodos de caché y paginación. Esto significa que si yo voy a pedir un dato que ya tengo, no lo pido. Incluso puedo jugar con el modo de no tener conexión y tirar de esta caché. Otra cosa más interesante todavía, pues que utilizan suscripciones. Es decir, yo me puedo suscribir a los cambios que tiene de unidades este producto. Y el servidor me notifica esos cambios. ¿Vale? Y por último, pues que devuelve y devuelve solo lo que se le pide. Sin cargas adicionales. No que le pido un post y me da los post-metas, las no sé cuántos, la fecha de creación, la no sé cuántos. Yo quiero una cosa muy concreta. Te pido esto. No me digas, no vengas aquí a hablarme de Sócrates y toda la historia. Yo quiero saber por qué le tengo preguntada a la web. ¿Vale? ¿Por qué tengo que hacer preguntas y cómo tendría que hacer preguntas? Y hablando de cómo tendría que hacer preguntas, dejarme que os muestre cómo es la anatomía de una pregunta. ¿Vale? Creo que está aquí la anatomía de una pregunta. ¿Vale? Mirad. Una pregunta, básicamente, tiene estas claves. ¿Vale? Tiene un esquema, es decir, hablamos de algo en concreto, tiene un contexto. No hablamos de otra cosa, no podemos responder de algo que no está en el contexto. Tiene una pregunta, empieza por una interrogación, yo la identifico como una pregunta. El tercer elemento es que hay alguien que la resuelve. Y después están los métodos que hemos hablado antes de caché y de suscripciones. Esto que veis aquí es una interface totalmente gráfica que proporciona GraphQL, con la cual yo puedo, fijaros que estoy haciendo una pregunta, funciona muy del tipo hola mundo, ¿vale? Si yo cambio post por páginas, pues me salen las páginas. Creo que era page, ¿no? Pero me parece. Vale, pero cogen la idea, ¿vale? Entonces, estos son los métodos de introspección que proporciona, que se pueden deshabilitar, ¿no? Que proporciona GraphQL. Ahí está la página, por ejemplo. Fíjense que yo puedo saber qué puedo preguntar. Bueno, pues ahí estas son las queries que yo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y más chulo todavía, bueno, pues que yo, el postname este no mola, yo quiero más cosas. Pues aquí tengo, puedo poner la fecha, no, espera, me voy a dejar, aquí no veo. El postdate, por ejemplo, el título estaba por aquí, ¿vale? Y lo de la query, pues me sacará el título, ¿vale? Entienden un poco la dinámica, ¿vale? Entonces, realmente, como tres minutos, ¿vale? Pues miren, en tres minutos, lo que voy a explicar, lo que voy a mostrarles es la arquitectura de todo esto. Muy sencilla. Miren, esto es un esquema, ¿vale? Ese es un esquema, es muy parecido a la SQL, a la lenguaje de interrogación, ¿vale? Con unos tipos específicos para mantener la integridad. Y después, este es el elemento activo que hemos visto, y luego, cómo se usaría. El cliente, para utilizar esto, que es fantástico, se llama Apolo, Apolo, es uno de los mejores que hay para tráfico de la SQL, te proporciona la estructura de servidor, y el servidor es el que se carga de conectar con las bases de datos o las fuentes de verdad. Ese servidor, con las conexiones a esas bases de datos, que se puede autenticar y tal, eso se hace con Apis. ¿Vale? O sea, no estoy diciendo que Apis B está muerto, que no se puede usar, y tal. Sino que yo conecto, de hecho, si quiere alguien más, sería alguna demo en privado, y aquí es donde haces las conexiones. Esto es un analizador de gráfico, ¿vale? Y el cliente, que lo puedes cargar, solo utiliza Javascript. Y el cliente se encarga de hacer las suscripciones, los gráficos de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es lo que ya ha hecho la demo. Bueno, más o menos no lo ha hecho la demo. El programador, como usa GraphQL, se convierte realmente en un facilitador de respuestas. ¿De acuerdo? Es un concepto que me encanta. Trabajamos por respuestas. Las hace en tiempo real, con el menor coste posible, y lo que hace es simplemente encargar a los programadores para que busquen gente o resolvedores de esas preguntas. ¿Vale? Y ya... Enlaces para trabajar con WordPress, hay plugins específicos, etcétera, etcétera. Yo he cargado aquí una demo, que era la que estabais viendo. ¿Vale? El día que no hagáis preguntas, estáis muertos. Eso es lo que yo pienso. Entonces, hay que hacer preguntas sí o sí. Y... Y aquí voy a terminar. Dando las gracias, que es solo al principio. Dando las gracias a la organización. Por primera fundación. ¿Vale? Por haber mantenido este proyecto durante tanto tiempo. A la gente del MITAP y a la gente de la organización. A la gente muy allegada. A los amigos y demás que me dijeron que no hiciera la presentación, para no hacerle ridículo. Y... Y nada, si quieren contactar conmigo, pues lo pueden hacer en esta dirección. Me pueden pedir la presentación. Normalmente, monto, los que tienen el MITAP ya lo saben, monto luego una pequeño autoexamen, para ver si se han enterado y tal, y aprender un poquito. Pueden comentar, yo os contesto cositas. Yo os voy a crear un poquito de interacción con el tema, porque aquí no se puede mostrar todo. Imposible. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Jesús. Gracias.